Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mis cansancios Que a otros descanse Amor que quiero Seguir amando Tú Pescador de otros mares Ansia eterna De almas que esperan Amigo bueno Amigo bueno Que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Campeo bueno Gracias por ver el video